¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Hora de Fonadas! ¡Serena Correón! ¡La Chalea! ¡Ramón Rojo en la! ¡Toma! 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 ¡Dale con sabor! ¡Pedos, pereas! ¡Solídala! ¡El sonido de la coca! ¡Ahí va para la banda de la cuchilla de Cusado! ¡Cómo me gusta la Correón! ¡Cómo me gusta la Correón! ¡Que llore la Correón! ¡Que llore! ¡Sabroso! ¡Oye que abroso! ¡Oye que rimos! ¡Oye que acumbia! ¡Qué peñón de los baños! ¡Cómo dice! ¡Aquí! ¡Es Arroche con! ¡Dale con sabor! ¡Para un bebo asombroso! ¡Hazen los Estados Unidos de Norteamérica! ¡Para Grisias!